Música 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Chuli! Ahí. ¡Ah, está la tele! Ahora déjala que se baja. ¡Gracias! 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 ¡Vasá! ¡Vení atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení atrás! Si cerras, si cerras, dale. Si no fuera, si no fuera. Tranquila. Andá, Tony. Si fuiste hasta abajo. Estás muy bien. Estás muy bien. Vale, vale, vale. Vení, que está ahí. Salgo. Vamos, militares. Salgo. Bien. Ayer. Andá, Sol, andá. Allí vale, Tony. ¿Llegás? Dale vos. ¿Llegás, Flor? Dale vos. Bueno, amiga. ¿Llegás por allá? ¿Llegás por allá? ¿Llegás? ¿Llegás, Pinto? ¡Oye! 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 ¡Bajana, comence! ¡Vincho de nada! ¡Vincho de nuevo! ¡No es que la junta! ¡Vinete! ¡Bajana, dale, vamos a jugar nosotros! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Llevala más, l北! ¡Llevala muchoanı! ¡Vamos! 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 ¡No a ver! ¡Anda! 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 ¡La pelota Sofi! ¡La pelota Sofi! ¡Bien! 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 ¡La pelota Sofi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es la actitud! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos con la pelota! ¡Papá! ¡Az Technik! ¡Papá! ¡Ey! ¡Buenos en el, ¡Az Panay! ¡Vale! 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 Dale Sofí! ¡La mata! ¡La mata! ¡Dale, dale! ¡Dale, la mata! ¡Dale! ¡Dale, la marca! ¡Dale, dale! ¡A pelota! ¡Dale! ¡Dáguenle uno! ¡Muchas ganas! ¡Dale, la marca! ¡Dale, dale, dale! ¡A pelota, chica! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, la mata! ¡Dale, la mata! ¡Dale, la mata! ¡Dale! ¡A pelota, chica! ¡Dale, la mata! ¡Dale, la mata! ¡Dale, la mata! ¡Dale, la mata! ¡Dale! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adelante Sofie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!